Comunicate con nosotras 482-3215 www.facebook.com barra Vos Sabés FM y déjanos tu mensaje Vos Sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas No, si vos Sabés Vos Sabés del día que tu madre vino me dijo con ojos mojados que ibas a venir cuando el doctor dijo Señor lo felicito a su maro ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre Bueno, segunda hora del programa Vos Sabés el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo que es el de ser madres Estamos en la 91.7 Estamos comunicados por Facebook al Facebook del programa que se llama Vos Sabés FM podés conectarte por ahí y chatear con nosotras contarnos lo que te produce este programa las sensaciones, las emociones, las dudas las preguntas que nos quieras hacer no tanto a nosotras tres que somos Paula, Rosario, mi compañera y yo sino a nuestras invitadas que ahora vamos a presentar al piso podés comunicarte por teléfono al 482-3215 o podés mandarnos un mensaje de texto o más barato todavía al WhatsApp de la radio que es 156-779-1000 Todo esto es para conectarte ¿No, Rod? Sí, sí Para que la gente se enganche y que nos pregunte porque ahora tenemos el honor y esto lo voy a presentar ya porque viste cuando Paula trae a la mamá la presenta Paula o a los amigos a las dulas de Monón las voy a presentar yo porque tengo a mi izquierda a Pelusa Moledo que es mi compañera de formación de dulas que la quiero un montón y la tenemos acá y a mi derecha la tengo a Mariana Arezzo que es una dula que nos conocemos de vista de la cantidad de veces que nos habremos juntado en alguna de estas reuniones grandes de dulas y que no tenía el placer de conocerla así personalmente bienvenidas al programa tienen micrófonos para hablar así que acá la tenemos a Pelo muy buenas tardes buenas tardes y a la señora Dula Mayor porque vos sos mayor que nosotras como Dula tenemos que aclarar tenemos que aclarar que no es una cuestión de edad sino de formación de formación bueno es una experiencia la verdad yo estoy también muy contenta de que hayan venido porque es una experiencia única en nuestro país desde el sistema público así que nos llena de orgullo también sobre todo que sea del sistema público y por la magnitud de lo que implica esta cuestión de que más de 50 dulas estén trabajando sobre el paradigma del marco del paradigma del parto respetado así que bueno bienvenidas y somos todo oídos de radio primera pregunta puedo hacerla yo ¿cómo llegaron las dos o Pelu a proponerle a un hospital público del municipio de Morón porque el hospital de Morón es un hospital municipal ¿cómo llegaron a plantearle a un hospital público la alternativa de tener dulas en un servicio de obstetricia? ¿cómo fue ese primer momento? bueno en realidad la proximidad del acercamiento al hospital fue a través de una vecina que mientras yo barría las hojas de mi calle exactamente me preguntó qué estaba haciendo en esta nueva etapa de mi vida porque soy docente me jubilé como docente me formé en dar y en esta segunda parte importante donde doblé el codo de mi vida porque ya soy madre y abuela me formé me formé para acompañar a mujeres en este momento tan mágico y tan importante como es el momento del nacimiento y bueno ella me dijo ¿qué sos vos que estudiás Pelu? bueno yo me preparé como Dula y Dula y eso que es entonces bueno una cosa trajo la otra y dice hay una partera en mi hospital que habla mucho sobre el parto respetado que se llama Silvana Rodríguez es realmente una partera Sol que bueno golpeamos a la puerta y ella nos dio su mano y allí entramos nos costó bastante pero bueno gracias a mi tenacidad y a esa a esa modalidad que me caracteriza de persistir en lo que para mí es importante digamos una hincha pelota más o menos y absoluta diría mi marido el picho y bueno y así fue como que nos entrevistó primero a mí después yo traje un grupo de Dulas y bueno y así este el proyecto nos lo facilitó dar las chicas nuestras popes si nuestras dar es la escuela las Dulas de Argentina que las cuatro formadoras son Roxana Karina Melina Brofman que ha estado en el programa y Sonia son nuestras Dulas Madres formadoras si las formadoras se estudia en Capital Federal si no es un estudio porque en realidad no es que uno estudia para Dula viste no te toman examen no tenés que tomar apuntes bueno pero es una es una formación pero es una formación como decía Gustavo hace un rato que me parece que apunta más a lo vivencial que a lo teórico igual las chicas por ahí van a poder explicarlo más pero es una formación sin que no es oficial no es oficial en la Argentina no hay formación oficial de Dulas ni siquiera hay institutos cerciarios ni nada por el estilo como si por ahí hay en Estados Unidos que recién hablábamos con Carolina hay en Francia yo hice ahí yo también visité a Wikipedia y a Google Pau hoy y hay en algunos lugares formaciones como más oficiales más hay asociaciones más formales pero acá recién estamos medio en pañales ¿no? y en Dar ¿de cuántos meses es la preparación? y son encuentros son cinco encuentros con temáticas distintas y son encuentros muy intensos porque desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde aproximadamente con bueno encuentro de mujeres ¿no? mujeres alrededor del círculo ¿no? sí realmente apasionante y bueno ellas nos nos dieron esa semillita que la tenemos que desparramar por todo el mundo porque yo creo que si hay algo importante es que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer como dice Michelle Oda así que vos ahí con este aval de esta partera bueno te fuiste al hospital de Morón tocaste la puerta y dijiste yo soy Pelusa Moledo y vengo a ser la dula del hospital sí vinieron más o menos fuimos con un grupo también vinieron vino Melina vino Roxana y este y bueno tuvimos encuentros y bueno tanto insistí tanto le hinché a esta pobre Silvana que dijo bueno empiecen en julio sí se dieron una serie de sincronías también es decir hay como un marco teórico o hasta te podría decir normativo que en realidad ya habla de un acompañante emocional porque en realidad hay muchos hospitales en la provincia que están haciendo están tratando de ser maternidades seguras y centradas en la familia que es un proyecto que en realidad baja de la UNICEF adhiere el gobierno nacional la parte de salud y después cada provincia va adhiriendo provincia de Buenos Aires adhiere a esto y en realidad hay muchos hospitales que están tratando de ser maternidades seguras y centradas en la familia y en realidad lo que quiere decir esto es que se tiene una concepción un trato con la mamá teniendo en cuenta lo tecnológico y a la persona y al entorno cosa que sería debería ser siempre así pero bueno hay una nueva normativa que no que y bueno y nosotras caímos ahí en el hospital que están muy interesados en en conseguir esta esta certificación que hay muchos hospitales que también lo están haciendo y bueno y cumplimos con esa parte digamos que se necesita ¿no? la de acompañantes emocionales este y el hospital de Morón ya lo tiene la certificación está está cumpliendo vías claro está en vías en camino sí bueno así que ustedes digamos que se juntó que estaba esta legislación además de la legislación sobre el derecho al parto respetado y además también tenemos la otra legislación que es la cara opuesta de esto que es la ley contra la violencia contra todas las formas de violencia contra las mujeres que incluye violencia obstétrica ¿no? que es la contracara del parto respetado con lo cual es cierto que hay un marco normativo ahora no hay dulas en todos los hospitales no este ustedes realmente han sido pioneras y están desarrollando la primera experiencia ¿cómo la digamos ¿cómo lograron trabajar en equipo con el resto de los profesionales del lugar? ¿y cómo qué repercusión tuvieron en la comunidad de padres? primero que en realidad antes de decir también tuvimos como la posibilidad de ingresar al hospital porque la secretaria de salud de Morón estaba muy interesada en esto ella es una mujer que ha tenido partos naturales y aparte pone mucho interés en el hospital es decir es una persona que está interesada en ese hospital y bueno todas estas estas pequeñas cosas que te voy diciendo van armando un combo por el cual nosotras ingresamos ahí es decir la partera adentro la secretaria de salud la insistencia de PELU 11 doulas más que estaban totalmente de acuerdo con PELU que querían entrar a trabajar en un hospital porque en realidad hay doulas que tal vez no les interesa si además hay que aclarar esto las doulas que trabajan en el hospital son ad honorem totalmente casi como las monjas del hospital de niños están las monjas del hospital de niños y las doulas del hospital de Morón ahí está sí creo que también lo que nos lo que nos llevó a lo que nos lleva tal vez porque aparte por ahora somos doulas de muchos lugares porque nos interesa estar en un hospital y es el único hospital de la provincia de Buenos Aires que tiene doulas y ya son más de 50 sí hay otra experiencia en Mina Clavero en Córdoba pero digamos somos las dos experiencias así que hay en el país ¿es de esta magnitud el de Mina Clavero? no, no entiendo que no todavía y pero bueno en realidad empezamos siendo 11 y todo fue como fluyendo para que fuéramos creciendo ¿no? este la verdad es que en realidad no hubo una presentación nosotras fuimos con nuestros miedos y logramos como grupo que creo que a mí a mí en lo personal eso me maravilla encontrar un grupo encontrar el camino de buscando la información hicimos todas las cosas necesarias como para seguir un año y medio ya con marchas y con otra marcha me imagino como esto de un grupo que está lanzado a hacer algo y bueno errores aprendiendo ese error volver volviendo hacia atrás digamos como se vive la vida ¿no? como se vive pero ¿qué pasa con los profesionales y con el resto? bueno lo que sí pasó fue que tuvimos muy en cuenta de cuidar el proyecto entonces no es decir la idea no era ir al choque era estar ahí entonces además te cuento la Dula debe hacer algunas cosas y debe no hacer otras eso es muy claro eso lo tenemos claro desde nuestra formación así que este el profesional digamos que nosotros acompañamos el parto emocionalmente pero en realidad el que está frente y responsable a ese parto es el médico y la partera y nosotros acompañamos amorosamente ese milagro ese nacimiento y bueno a veces hay cosas que a lo mejor no nos gustan y nos parecen que no se deberían hacer pero guardamos silencio y enfocamos en esa mamá y en esa mano y en esa mirada y esa mamá seguro seguro era lo que estábamos hablando hace un rato con el periodista lo que va a recordar es ese momento mágico esa unión que tuvo con esa Dula que la acompañó en ese momento recibiendo a su bebé y lo demás a mí me gustaría a mí me gustaría preguntarte y que nos contaras o que nos contaran esto de el guardar silencio y a pesar y es decir de alguna manera despersonalizarse porque dejas de ser vos pelusa y vos Mariana para ser ese sostén emocional de la mujer y que por ahí la pregunta sería ustedes bueno tienen que aguantarse cosas que tal vez como seres humanos como personas no les gustan que pasen que ocurran pero que la función verdadera la dura no es pelearse con el sistema sino estar sosteniendo emocionalmente porque me parece que yo creo que esa puede ser una de las claves de los recelos que puede haber con los otros profesionales porque me parece que cuando se entienda eso vamos a poder convivir todos pacíficamente y lo único importante va a ser la madre y el niño y el marido y la familia la familia nueva es que Pelu dijo una palabra Pelu dijo una palabra que a veces tal vez se puede usar como muy livianamente y es amorosamente y lo que la Dula trae igual hay muchos profesionales que dentro del hospital también lo tienen pero es de nuevo la palabra amor en su pura concepción del amor por el amor es decir de dar una mano de dar una mirada que a veces no hay tiempo a veces los procedimientos los mismos procedimientos hospitalarios no lo tienen en cuenta y que la gente como viven como trabajan en el hospital donde ya el sistema tiene bastante violencia se va perdiendo es rescatar esa palabra amor y lo que hemos ido aprendiendo nosotras es a ir soltando esa pelea que tenemos interna y también dándonos cuenta que en la medida que nosotras hasta nos peleamos mentalmente con ese médico con esa enfermera con lo que sea perdemos ese sostén emocional que le estamos dando a esa mamá si nosotros nos entretenemos con nuestra emoción con la mente peleándonos con lo que está haciendo ese profesional que aparte en definitiva ellos son los que además a vos te parece que está mal pero él tendrá sus motivos para hacer lo que hace como que hay una subjetividad en cada cosa tal cual en la medida que nos vamos peleando con eso perdemos ese sostén que le queremos dar a la mamá y al bebé en definitiva lo que tenemos que tener lo que tenemos muy en claro y lo hemos ido esto fue un aprendizaje no es que lo llegamos y dijimos no no fue un aprendizaje y ahora cada vez estamos como más convencidas es esto que el acompañamiento es desde el amor y que esa mamá va a tener el mejor parto que pueda tener la mejor cesárea que pueda tener con ese bebé en ese lugar y en ese momento y que se hará todo lo posible pero hay un sostén con una mirada desde el amor es decir como no como volver a traer lo energético y después lo otro es que los profesionales que están a nuestro alrededor van sintiendo eso y hay un contagio bueno y hay un contagio porque acá tenemos datos oficiales que dicen que en el hospital de morón más del 70% de los nacimientos son por parto bueno y las estadísticas son las siguientes en el año 2012 se realizaron 2.288 partos el 71% de los cuales fueron bueno parto natural y el 29% por cesárea en el 2012 el número de nacimientos aumentó a 2.727 y un 73% fueron por parto y un 27% por cesárea o sea que fue aumentando el parto natural y disminuyendo la cesárea y en lo que va del 2013 tomando las estadísticas hasta el mes de abril hubo no veci o sea ya pasa bastante desde el mes de abril pero bueno es lo que tenemos ahora hubo 964 nacimientos de los cuales ya el 75% fueron partos y solo un 25% por cesárea con lo cual digamos ya se puede cuantificar el éxito de las dulas en el hospital de Morón ¿Vos te acordás Rosario? cuando estuvimos a principios de este año cuando vino Miguel Oden por segunda vez al país que lo trajo Vanina Cavallini ¿te acordás que nosotras estuvimos en una reunión en donde estaba gente del hospital de Morón contando Ah, la conocés a Silvana Claro, la conocimos Claro Silvana y la Secretaría de Salud ¿Te acordás que nos llamó la atención? Ah, es más, nos dejaron su tarjeta para invitarlas al programa Pelusa así que Vino yo primero Viniste vos primero las primeriaste Sí Y es cierto ellas justamente claro y además bueno, es un dato ¿no? de que en un encuentro con Miguel Oden que es el referente máximo a nivel internacional de este paradigma participen las funcionarias encargadas de que en el municipio se realice parto respetado ¿no? Y yo una cosa que quería decir respecto a que me parece que no lo hablamos respecto a qué pasa con nosotros y los equipos este lentamente los equipos se fueron amalgamando fuimos entrando este a lo mejor al principio bueno, vuelvo a repetirte que no sabían lo que era una dula y bueno tuvimos que eh hablar y charlar e intimar tomar muchos mates y compartir muchas meriendas y muchos almuerzos y este y yo siento que lo que intentamos por lo menos es llevar luz llevar luz tanto a esa mamá como a esos médicos porque yo en muchos momentos los veo este ante situaciones que se dan porque bueno porque así es la vida porque a veces los partos vienen difíciles y este y yo lo siento como que como que también como que la pelean como que los médicos están más seguros con ustedes al lado notaron eso y yo quisiera creer que sí algunos sí algunos tienen algunos en realidad aparte lo interesante es que estamos muy en contacto con internos es decir con estudiantes de medicina eso es fundamental con estudiantes de obstetricia entonces ellos en la formación van viendo y bueno como todo que es muy muy loco eso ¿no? porque yo lo que siento es que ellos ven y van observando y algunos sacan conclusiones y hay algunos que por ejemplo tienen miedo de que esté pelu o que esté alguna de nosotras porque se aceleran los partos es decir es muy loco eso además no 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 se le gana la cesárea no pasa no no porque la mamá está es decir la mamá empieza en una en una cadena de una una catarata de oxitocina tal que a veces claro se tienen que cumplimentar teóricamente ciertos lugares ¿no? estás en preparto pasas a dilatante y después pasar a parto y la mamá pare en preparto no sigue el protocolo la madre no entendió no estudió ¿sabes qué pasa? que pelusa pelusa y su banda es la banda dominguera ahí está no están reemplazando y sacándole trabajo al bendito suero de oxitocina claro está complicado claro viste que te dicen vamos a acelerar el parto y te ponen ahí un suero con la oxitocina sintética bueno se acabó con eso vienen las chicas y se acelera ahí la oxitocina no ¿qué querías decir pelu? no quería decir que en el lugar que tenemos nosotros hay tres boxes donde entran las mamás que supuestamente están con cinco de dilatación ahí ponemos musiquita cerramos la luz la apagamos permanentemente cerramos la puerta levantamos la música esta serie de sincronías hace que meses antes de que nosotras entráramos se crearon estos boxes que en otros lugares no existen en este hospital no existía un lugar donde la mujer pudiera hacer el trabajo preparto y son tres boxes donde tienen bastante privacidad entonces bueno es un todo y ahí estamos nosotras bueno vamos a hacer necesitamos hacer un parate porque vos hablaste de mate y después seguimos leyendo todos los mensajes que tenemos la cantidad de mensajes que tenemos por correo privado adelante Ribot a mi me encantó una frase que quedó del bloque anterior que decía que dijo Pelusa creo los equipos se fueron amalgamando los equipos de parteras médicos se fueron amalgamando con los equipos de Dulas y me gustaría que por ahí arrancáramos por ahí que nos empezaran a contar nos empezaran a contar que pasa cuando llega una mujer de parto a ver alguna cosa así linda para que uno se vaya con un testimonio lindo y que le den ganas a todas las mujeres de la ciudad de La Plata ver y su encenada que nos están escuchando de decirle a sus lugares a sus conducciones políticas de los tres distritos pongan en los hospitales pongan Dulas por favor porque hacen bien a ver bueno llega una mamá es recibida en admisión siempre por supuesto por los médicos el hospital de Morón tiene médicos residentes que bueno además de los médicos los titulares de la guardia por supuesto cada guardia tiene sus médicos titulares digamos y bueno llega una mamá la reciben en admisión suponiendo que está con ya con determinada cantidad de centímetros de dilatación y es pasada a a a los boxes donde estamos nosotros ahí sentimos con el saumerio claro tenemos el saumerio la pelota claro tenemos este la musiquita una barra este la barra entonces bueno apagamos las luces cerramos las luces para que quede claro no es una barra para tragos no no es una barra para tirarse para grabarse y bueno y llegué esa mamá y lo gracioso que se me ocurre en este momento es este me pasó con una mamá este esta señora es boliviana y había ido a Liniers a comprar limones para su negocio y bueno y llegó cuando llegó a la estación de de Liniers este no se podía ni subir ni bajar del tren entonces la llevan en el same y viene directamente a la guardia bueno estaba como con 6 o 7 de dilatación y bueno entró ahí este decía ay mamita ay mamita porque por ahí decía palabras que claro este de de su modalidad de su forma de su cultura de su cultura exactamente este y bueno con un pelo renegrito con una trenza este y decía no tengo no tengo mamita no tengo no tengo nada este claro no tenía camisón no tenía absolutamente nada así que bueno le pusimos una bata y este y bueno ahí acompañándola por supuesto dándole la mano acariciándola ella nos miraba con unos ojos además me acuerdo mucho de esa señora porque tenía como una calidez y un amor y cuando le venían sus contracciones era como que no era que sufría era como que como que gozaba me daba la sensación como que estaba gozando como con una sonrisa con un rictus y bueno este vino uno de los residentes que es muy amigo mío y yo lo quiero mucho y se llama Pablito le vamos a mandar un beso a Pablito si Pelusa lo quiere fue intercambiando muchas cosas muchos muchos conoceres con nosotras ¿Pablito? ¿Quién es Pablito? uno de los residentes médico residente médico residente ya de cuarto año y este y estaba también otra chica que es este jujeña o no sé si es jujeña exactamente pero toda su familia también es jujeña este le decimos Juanchi la que vemos muchísimo también es estudiante pero creo que es segundo ¿no? este y bueno y bueno el vino la reviso y bueno este bueno está bien Pelu no no está todo bien no es que está todo bien todo tranqui mirá que clima que hay acá uno se podía quedar un rato este al rato la mamá empezó porque bueno todos bien sabemos que cuando la dilatación pasa 8 o 9 cambia la modalidad el gemido y etcétera etcétera este voy y le digo Juanchi me parece que ya no no bueno 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 a ver vino revisa y había que había que pasarla este entonces la llevamos a la sala que está pegadita a parto que sería preparto este ahí están medio cambiados los nombres unos son prepartos te dicen dilatantes entonces no sabés dónde pero bueno la pasamos a lo de parto y no llegamos porque la señora bueno la señora en un momento determinado dijo ya estaba la dilatación tiene que bajar el bebé y quisimos un parto en banquito y entonces guanqui muy sentadita en un silloncito abajo junto con Pablo ya a esta altura ya ni me acuerdo porque hace bastante esto y este y la señora tuvo a su bebé en el banquito este la gente por ahí la gente este boliviana les gusta no sé le resulta más cómoda de la verticalidad le resulta cómodo porque es más cómodo más cerca de la en realidad claro este y bueno pero lo que me acuerdo de esa mamá era era su cara su cara de de sonrisa de amor total cuando recibió a su bebé que enseguidita se lo ponemos encima la verdad que bueno cada experiencia y vos María ¿te acordás de algún parto por ejemplo así que haya empezado muy traumático y que y que con el acompañamiento de la dula se haya podido revertir una situación que uno tal vez hubiese pensado que iba a terminar mal una de las cosas que también queremos contar es que si hay un acompañante porque en realidad la mamá puede tener un acompañante es decir por ley puede estar presente cualquier acompañante que ella elija acá en el hospital de Morón se permite obviamente pasar a a los acompañantes y en realidad lo que hacemos cuando es es decir cuando hay un acompañante es que la 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 dula lo que hace es nosotras lo que hacemos es ver si ese acompañante ayuda al trabajo de parto ¿no? a ese clima o no si no ayuda le pedimos que vaya a comprar algo nos ocupamos de que tal vez no esté tan cerca de esa mamá ¿por qué? porque a veces el acompañante está nervioso y perturba en vez de hay muchas mamás que se ponen muy nerviosas los papás también pero los papás a veces sobre todo los primerizos en realidad es porque no saben y en la medida que vos les vas explicando van como agradeciendo mucho que uno les explique qué es lo que pasa y todo las mamás tal vez depende de la experiencia que han tenido ellas ¿no? y como por lo general han tenido experiencias normales claro en la normalidad de la intervención sí en realidad a veces interfieren un poco pero cuando pero cuando ese acompañante ayuda a ese ambiente a ese clima de amor que nosotras queremos lograr o que tratamos de dar bueno se arma una dupla entre la mamá y ese acompañante que puede ser el papá la misma mamá a veces hermanas a veces vecinas que nosotras simplemente lo cuidamos no es que tenemos que hacerle sí o sí el masajito a la mamá incluso lo mismo nos pasa con los profesionales es decir las parteras hay algunas parteras que tienen esta mirada que vos decías antes ¿no? que tal vez de alguna manera zafan de esa cosa del sistema de no tener tiempo y se dedican con el tiempo a poder contener a la mamá en lo emocional y entonces ahí hacemos un equipo es decir más equipo todavía pero no es que tenemos que estar peleándonos por lo que hacemos sino siempre son roles distintos son roles distintos siempre sumamos y por ahí es importante también como para los que nos están escuchando y recién se enganchan con la radio que estamos hablando de dulas y de parteras también estamos hablando acompañamiento físico y emocional de la madre durante el embarazo parto y postparto estamos hablando ahora del parto ¿no? pero como que la partera es un profesional de la salud y tiene roles dentro de la atención del embarazo eso no la excluye de que no pueda ser partícipe de un sostén emocional lo que sí es cierto es que las dulas y ahí me incluyo no estamos capacitadas para asistir en la parte de la salud en una complicación no, no ni en el estado de salud porque en realidad la dula no interfiere a ver la dula no revisa la dula no toma la presión la dula no escucha los latidos la dula sostiene emocionalmente a la mamá la dula es la guardiana de esa situación de esa intimidad de esa intimidad eso es la dula tal vez es como para empezar a poner las cosas sobre la mesa y para que la cosa pueda fluir la partida tiene una responsabilidad para sacar fantasmas o sea las dulas no le van a sacar trabajo a ninguna partera para aclararlo igual también por ejemplo en esto de irnos conociendo con los equipos después tenemos tal vez nuestras charlas ¿no? en el estar donde vamos preguntando vamos aprendiendo si hay si vemos que hay cabida de oír ¿no? de oírnos vamos tal vez dando nuestra opinión y hay un intercambio y eso es lo rico es poder estar ahí y poder intercambiar y ver que nos escuchan porque bueno esto ¿no? hay cosas que se ven les hago una pregunta con respecto al manejo del dolor que creo que es uno de los grandes problemas que hay en los partos actuales que no toleramos el dolor queremos que las cosas sean rapidísimas y que el dolor no esté no lo tomamos el dolor como una parte importante del proceso del parto sino como algo terrible que tenemos que padecer para tener a un hijo por lo tanto por eso también se eligen tanto las anestesias hay muchas mujeres que de entrada te dicen cuando le bates le da positivo le dicen bueno yo quiero anestesiar lo deciden ese día acá tengo una no Paula me mira igual estamos en un hospital ya sé que estamos en un hospital público y en el hospital público no hay peridurales a la carta de ninguna manera salvo cesárea bien perfecto pero que esto aunque no lo sepan aunque tengamos muchas oposiciones en realidad termina siendo mejor termina siendo una ventaja por supuesto bueno pero me refiero a en que cuando nosotros decimos la dula ayuda en el manejo del dolor y yo soy una mujer embarazada y digo anda caga a mi no como me va a ayudar el manejo del dolor a mi lo único que me va a ayudar es la peridural para el manejo del dolor como es eso ayer por ejemplo ayer o sea que ayer hoy es viernes no el miércoles había una mamá que le dolía mucho la cintura y estaba tirada en su cama entonces yo le digo porque yo trato en la medida de lo posible de no interferir de que la dula la mamá la madre haga lo que quiera haga se ponga en la posición que más le agrade pero en realidad que en realidad eso es lo que ayuda es lo que ayuda bien claro pero yo le sugerí le digo te duele mucho la cintura entonces primero se puso de costado y yo le hacía masajito y le digo no querés que probemos en el banquito el banquito es mi amor imposible no querés que probemos el banquito entonces bueno este y aceptó entonces se puso se sentó en el banquito y me decía ay sabés que bien que me hace el banquito el banquito es un como una como una pequeña banqueta en forma de herradura que hace que la mamá esté como sentada en una posición de cuclillas es decir no una cuclilla muy baja pero sí que pueda tener como las piernas abiertas y el contacto de los pies con la tierra y el banquito lo que hace es tener una posición de sostén en realidad es un sostén para tal vez pasar el trabajo de parto en posición vertical o parir en posición vertical y este banquito no está tampoco en todos los hospitales no ustedes tienen idea de donde hay banquito en algunos lugares hay y no se usa y no se usa acá se empezó a usar lo que pasa que también tiene que ver con saber utilizarlo porque hay muchos médicos o parteras que no no se animan o no saben o piensan que es muy diferente por ejemplo tactar a una mujer en posición vertical que acostada el médico se tiene que agachar para recibir al bebé si está habiendo un parto en un banquito lo cual es incómodo tal vez para el médico entonces hay como que tener ir teniendo una práctica que es diferente tendrá sus ventajas tendrá sus desventajas para todo lo que pueda venir pero es diferente y lo bueno es que hay algunos que se animan es decir que en la medida que van han habido cada vez más partos en banquito por supuesto que tiene que ser una mujer que se pueda sostener en sus piernas ¿no? les hago una pregunta ¿ustedes pueden observar que el banco en banquito es mejor para la mujer que el parto en banquito le alivia bastante en ciertos momentos alivia mucho la zona lumbar del sacro en ciertos momentos hay otros momentos que la mamá quiere estar acostada y cuando yo dije recalqué esto de que puede tomar la posición que quiera nosotras en realidad el tema es que por lo general la mujer piensa que tiene que estar acostada todo el tiempo en un trabajo de parto y por ley sabemos que en realidad debería poder desplazarse poder parir en diferentes posiciones en diferentes posiciones la vertical la que ella necesite y esta libertad aparte a esa mujer le permite sentirse bien saber que ella puede manejar su cuerpo como quiere y no esperar que otro le diga que ya eso genera una cascada de un montón de cosas ¿no? ¿qué pasa chicas con la tasa de fisiotomías en el hospital de Morón desde que están ustedes? mira la fisiotomía no es moneda corriente o sea no es que todas las mujeres tienen la fisiotomía de ninguna manera en el hospital de Morón estoy hablando del hospital de Morón y además perdón pero en un banquito me parece que es más difícil hacerle fisiotomía a una mujer ¿no? sí en realidad la fisiotomía sí es cierto en un banquito es más complicado pero ellos hacen mucho trabajo para estirar el perine exactamente si tienen esa práctica como práctica propia del servicio muchas personas hacen esa igual también como todo hospital del estado en un mismo hospital hay muchos hospitales a la vez ¿no? es decir no es una cosa uniforme este digamos lo que esto pasa en todos los hospitales estatales lo que pasa la mañana lo que pasa la tarde lo que pasa la noche sí o un día en la semana cuando hay una guardia sí esto es una realidad que pasa en todos los hospitales y otra sí bueno en los privados en realidad es más uniforme la intervención sí otra pregunta que a mí se me ocurre ya estoy mirando el reloj y no puedo creer que ya estamos a cuatro minutos de irnos o cinco minutos de irnos el tema de la recepción del recién nacido si algo del haber de la existencia del equipo de Douglas en el hospital se modificó con el asunto del contacto inmediato de la madre y el bebé si hay más respeto con eso si ustedes pudieron instalar esa visión que tenemos de que es necesario el contacto que no es necesario separarlos es muy necesario inmediatamente ni bien nace a la mamá se le levanta el camisón o lo que tenga exactamente o lo que tenga y se lo pone absolutamente pecho con pecho pero eso es una práctica de los médicos o es algo que pudieron instalar ustedes las dulas nosotras la acentuamos se venía haciendo lo que pasa es que bueno lentamente se espera más para cortar el cordón ¿ustedes están en los partos con las mujeres? totalmente es decir que ustedes las acompañan todo el tiempo desde que ingresa la mujer al hospital hasta que la llevamos inclusive muchas veces por ahí hay falta de camillero entonces nos ocupamos de ver a ver eso es importante eso yo siempre cuento que me pasó que terminé de parir se fueron todos quedé sola porque se había olvidado de mí el camillero y otra cosa importante que creo que es lo que a veces pasa en muchas organizaciones así más rígidas de estructura es que en los hospitales está muy dividido neonatología de obstetricia y como que hay un bache entre que cuando nació el bebé y de alguna manera hay que pasar a maternidad ¿no? porque digamos hasta ese momento es obstetricia y después pasa a neonatología y entonces a veces nos preguntan pero la otra vez nos preguntaron pero ¿ustedes de quién se ocupan? ¿de la mamá o del bebé? en los dos ¿no? como si tuviera que haber una como una que hay una división que está totalmente ¿no? y en realidad lo que somos ahí es el continuo que es esa mirada y eso personal porque en realidad el obstetra parió a esa mujer está estabilizada ya está el útero ¿listo? pasa otro tema porque ya se le vino ese día capaz que tiene un montón de partos cesáreas y un montón de cosas y se tiene que ir y neonatología capaz que todavía no le avisaron o neonatología se está ocupando del bebé y no de la mamá claro y entonces ahí estamos nosotras viendo que traigan el bebé que esa mamá esté abrigada bueno es un continuo y eso hace como que cada caso sea pero sea que cada mamá sea realmente una mamá con un bebé en ese momento en ese lugar con un cuidado que tal vez por distintas situaciones no se puede dar si no si ya tenemos que cerrar el programa yo lo que quiero aclarar entonces a la audiencia es que el trabajo este de las dulas es totalmente voluntario y que no es cuando tienen tiempo sino que tienen turnos con horarios exactamente me contabas en todo momento hay dulas y son varias horas perdóname ¿lograron cubrir todas las horas del hospital o todavía les falta algún bachecito? estamos desde las 8 de la mañana hasta las 14 es el primer turno son 3 dulas generalmente de 14 a 20 es el segundo turno por la noche no hay dulas en el hospital todavía todavía está bien de miércoles a sábado de miércoles a sábado pero el 1 de diciembre arrancamos con las guardias de los días domingos porque esto por ahí para el que recién se engancha es la experiencia de las dulas de Morón que empezaron siendo 11 11 el primer día con pelusa a la cabeza hinchando las pelotas porque es la palabra porque no cabe otra acompañadas por las dulas de edad por otras locas más por otras locas más sí de a poquito se fueron sumando y hoy hay 50 dulas en el hospital de Morón sí lo otro que quiero decir es que atrás de esas 50 hay familias amigos que nos sostienen los hijos en ese momento que sostienen ese aporte que nosotros estamos haciendo para poder llegar y bueno reagradecerles ¿no? porque y eso quería preguntarles ¿qué retribución ustedes tienen de las mujeres que ustedes asistieron como dulas o de la comunidad si la comunidad les reconoce esta dedicación este voluntariado? yo creo que sí a mí me parece que la retribución la mejor retribución es el amor que uno recibe de esas mujeres para mí eso es suficiente yo me voy a mi casa cada día que salgo de la guardia absolutamente feliz y no sé cómo subo al auto y no sé de qué manera llego a mi casa porque siento que estoy todavía como en una en una nebulosa ¿no? especialmente cuando tengo partos porque a veces por ahí no hay es raro pero bueno a veces no este y la retribución de la comunidad te cuento que ¿qué pasa? cada vez hay más mujeres que vienen a parir y además a veces nosotros también hacemos una pequeña charlita con esa mamá después que tuvo su bebé y está tranquila en la cama con el bebé en su teta ¿por qué viniste mamá a tener tu bebé acá? bueno porque me dicen que acá voy a estar acompañada claro bueno o hacemos algo en la plata o todas las platenses van a empezar a ir a a Morón y nos queda lejos bueno nosotros este programa que por supuesto como la mayoría de nuestros programas queremos una segunda parte no somos insaciables queremos que siga queremos que ellas nos ayuden a nosotras acá en la ciudad de la plata Belizo y Ensenada ya lo dijimos a generar un espacio de dulas en los hospitales de la provincia porque nosotros no tenemos municipales pero si tenemos provinciales el hospital de Gonet el hospital Sestino de Ensenada ¿qué más? otros hospitales públicos los privados también ¿por qué no? me quedé pensando en que me quedé callada escuché 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 y a mí que me da tanto asco impresión y todas estas cosas que no tengo hijos me relajó un poco todas las cosas que dije ya lo está pensando en cualquier momento Paula para tu parto del otro lado del vidrio alguien se está riendo como diciendo no le subió el calor mirá ahí los chicos de residuos urbanos lo están asistiendo le bajó la presión hay dulos hay dulos también a todos los hombres que tienen miedo los hombres del otro lado tienen miedo de estar embarazados ¿tienes miedo? Paula y Carlos no, no te dejamos porque viene residuos urbanos no, iba a decir que está bueno escuchar todas estas cosas para las mujeres que están por parir pero también para quienes como yo hay un montón de cosas que me dan mucho asco, impresión y todas esas cosas sin miedo y esta entender que hay otras posibilidades hay otras formas y entender que ese acompañamiento es parte de ese disfrutar o de ese placer también me parece que es parte de este vos sabés ahí está y nos vamos así medio con este tema hipongue que nos ponen siempre bueno, nos vamos que quedan con residuos urbanos y con el resto de la programación de la radio estación sur y nada el viernes que viene ahí está hasta el viernes que viene nos vemos esto fue vos sabés por acá por radio estación sur gracias por invitar gracias a ustedes pero no no pero no 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 ¡Suscríbete al canal!